¿Qué es la transformación digital? SD-WAN le permite a las empresas utilizar el concepto de red híbrida, esto es, combinar enlaces públicos y privados de forma tal que las aplicaciones funcionen lo mejor posible. ¿Qué es la transformación digital? Digital se da a través del uso de aplicaciones y a través del análisis y la recolección de datos y estas dos cosas suceden sobre las redes. Las aplicaciones corren sobre las redes y los datos se transmiten sobre las redes. Entonces es imprescindible para llevar a cabo la transformación digital contar con redes que se adapten a estas necesidades. ¿Qué es la transformación digital? Bueno, por un lado SD-WAN otorga una mayor visibilidad y control a través de dashboards que están orientados a monitorear el funcionamiento y la performance de las aplicaciones. Entonces las empresas van a poder realmente asegurarse de que funcionen de la mejor manera posible con la inversión que se ha hecho en conectividad. Centurilink ofrece el servicio completo, no es la reventa de una tecnología, sino un servicio holístico que comprende no solamente la parte de SD-WAN, sino también la red subyacente, la ingeniería, el diseño y la operación de la misma. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!